Amigos de Código Libre, ¿cómo les va? Saludos. Por fin, por fin el City ha llegado a una final de la Champions. La había buscado durante muchos años, pero se le había negado. Y miren que el dueño, un árabe multibillonario, ha hecho inversiones estratosféricas para poder montar un equipo súper competitivo que pudiera llegar hasta esta instancia de Europa y lo ha logrado bajo el mando del Pep Guardiola. Bueno, lo más relevante que había hecho este Manchester City en el viejo continente era una recopa europea, pero ya hace tiempo, 1969-70 había ganado ese título. Se les presenta esta gran oportunidad. Han dejado en el camino, en semifinales, a otro muy buen equipo, al PSG, que no pudo contar en este juego de vuelta allá en Inglaterra con su gran figura, su estrella, el francés Kylian Mbappé. Entonces, el City está ya esperando rival. El City está instalado ya en Estambul, allá en Turquía, para la gran final, el 29 de mayo. ¿Quién será el rival? El Real Madrid, el Chelsea. Por lo pronto, miren, ellos ya están muy tranquilos, muy contentos, muy a gusto, y así, así de culminar una obra que ya decíamos, han estado buscando desde hace ya mucho tiempo. Saludos para todos, besos y abrazos.